Rivera, encuentra a Juan Ignacio Duma Giro Duma, que bien dejó atrás, ahora Thomas Jones Viene Juan Ignacio Duma, atención, encienden las alarmas La pelota en el área, podría caer el segundo Leonardo Zamora Ayudante de Preira, arrancó como volante Nico Núñez y terminó de lateral Cuidado, un filtrado para Zapata, ganó Duma Falta en contra de Duma Pablo Pedraza, va saliendo el boliviano Balón profundo por la izquierda para Duma Goleo de Duma, se llena Damalles Mucha habilidad en Juan Ignacio Duma Otra vez pierde la pelota Magallanes Impreciso en la creación del fútbol Magallanes, viene Duma Duma entre dos El taco de Garate, atención que viene Barnechea Buscando el tercero Duma y el centro rasante para Muñoz ¡Garate! El rebote, ahí pasa Muy bien Duma Centro atrás, el rebote y el que había dado el pase que era Garate abre el pie Encuentra Duma, viene Barnechea Duma al centro, no llega Garate Camilo Gaenza, 26 José Vández Y los atacantes, 17 David Enrique, 20 Cuidado la pelota profunda, atención Del terreno de juego, como se observa, en qué condiciones Sabe que está en buenas condiciones Muñoz y el balón largo, el taco de Duma Muñoz Encontró a Juan Ignacio Duma Aquí viene el ex hombre de la Universidad de Chile, Duma Saldía Zona de tiro, de finalización Duma, cabeza levantada, junta a dos futbolistas Y lo libera al lateral Meneses Duma Recuperó Muñoz Y viene Barnechea a través de Juan Ignacio Duma Que se va a animar ¡Duma! Muy bien Andrés Fernández Gran remate de Juan Ignacio Duma, Cristian Bueno, le das tiempo Si das dos, tres pasos más a laterales Después de robar el balón Le das tiempo a San Felipe en este caso Bien ubicado Fernández Generó una diagonal El futbolista formado en la U Que está jugando como extremo por derecha en este partido Rencuret, Duma Este es Duma La bicicleta de Duma Mira Otra para Juan Ignacio Duma Pisa la pelota Duma Atrás quedó Méndez Le cometen infracción a Duma Rencuret Arguen Arena Viene otra vez Barnechea Duma Pasó por su espalda Rivera Penetra en el área Rivera El centro, el cabezazo Lo que se perdió Increíble Le va a quedar a Duma Insiste Barnechea Todos muy jóvenes Nació el 7 de julio En Villa, Muñoz Duma Va Ortiz Vaniza Abriendo el juego sobre esta banda con Duma Enfrentando a Córdoba El pase mirando hacia otro lado Viene Ortiz La pausa Ortiz Juego de Pedraza Acá está Duma Lo vota Leal Falta y será tarjeta amarilla Para el volante mixto de Deportes Valdivia Dos amarillas en menos de un minuto También cuatro tarjetas para Pablo Leal Otro pique del borde Otro pique del borde Otro pique del borde